Yo presento un proyecto y me invitan a tomar la presencia operativa con el reto, obviamente, de devolverle al club, obviamente, lo que toda la gente quiere, toda la afición, que para eso trabajamos para la afición, que es los triunfos, el ganar campeonatos, obviamente gustando, y eso nos da mucho ánimo. Títulos sí o sí, no hay otro adjetivo al objetivo que es ganar el campeonato. Estamos trabajando para devolverle a la afición lo que ellos esperan, que es ganar el campeonato, triunfar y, obviamente, gustar. ¿Para qué está el América? Damas y caballeros, es muy sencillo. El América, el máximo ganador de Liga, de Copa y de CONCACAF. Si el torneo pasado resurgió de las cenizas por el asqueroso trabajo que traía Solari, este discípulo de los versos Valdano, Bielcistas, Menotistas y otros choros más. Si Fernando Ortiz, del lugar 18, le fue ganando a todos los que estaban arriba de él, hasta meterse dentro de los cuatro primarios, primeros lugares. Si logró que fuera la mejor ofensiva, la mejor defensiva, mejoró el juego combinativo por carriles centrales, las transiciones, defensa, ataque, ataca, defensa, recuperación, ataque. Si logró que hiciera hacer al América el mejor equipo en ese lapso, como ofensiva, balón parado, ahora que tiene al cabeza Rodríguez, ahora que tiene a Néstor Araujo, este equipo vuela para ser el campeón. El amo y señor del fútbol mexicano está más fuerte que nunca. Nunca lo ven por vencido. Tiemblen todos. Tengan miedo. Que el América va por un título más.